Música Y hola que tal amigos soy Momosichino y estamos en otro nuevo episodio de Hunger Games Aquí con Alex y con el otro negro Que no se llama, ah Cinder Leon Ahí estás negro Ahí estás negro ¿Hacia dónde nos vamos cada quien va a su lado? Hola amigos Yo me voy a ir por este cofre Sus canal Sus canal ¿Qué trae a carnes? ¿Cuándo nos hagamos apuntarla? ¿Vas a sacar el apicesura? ¿Altofismo que deja Facebook? ¿De dónde mierda? ¿Cómo es? SG Bote Bote Oh no, no, ya estaban grabando Yo no Yo tampoco estaba grabando Yo estoy grabando negro, llevo como 10 videos así que se chingan Es que está lleno de puto servidor, ¿no? Yo lo subo a 720 así que denle like Dale de ahí A 720, ah huevo A 720, ah huevo A 720, negro Cámara, dale ese gestart Pues sí, déjame entrar, déjame entrar, ah huevo ¿Entró negro? ¿Entró el negro? Entró otro Mira Goku, hola Goku, hola Goku, hola Goku Mira que Que loco, ya no hay nadie, mira ya todos están jugando ¿A cuál es? ¿Te metieron una? A 13 Ah sí, la 13, ya me, ya, ya, ya 5, 24 Pues la 14 ¿Por qué me dice la arena está en juego? Ay huevo Es la 14 creo 24 No, la 14 también está en juego Es la 24 A ver, déjame ver 24 Cuidale, le faltan Vale, madre, es que la 24 está al otro lado, huevo, y aquí está la 21 Apúrate, te déjale que ve, te déjale que ve, te déjale que ve Sí, negro Bueno, pues son 27 No sé por qué grabé antes Ah no, GameStar tiene 20 20 segundos, negro, 20 segundos No, voy a tenerles, no, no sé de vrai, para qué no, negra No, mamá, no me lo recuerdo, maté hasta los dos one, tay, go la noche otro sí o si yo me creo que el pp así de petista en el que es rápido sin dar amigos aquí alex para ver con con quien a la hijo de puta cuando congredes o web tengo espada para un barrio porque tienes espacias tengo nada y el matrimonio que para los cobrinos ya voy a ir por todo hoy quiero estar y estoy lejos de él en la semana tengo arco y tengo flechas tío pues algo no yo tengo arco flechas botella y todo de hierro no mames llevaron todo aquí yo se llevaron todo nos dejaron sin nada, un pico yo estoy donde esta la bandera ya pues luego nos encontramos negros, voy a ir por las cosas necesarias yo tengo ya una espada y tengo dos de iron y dos palitos yo tengo más flechas superarmadura de cuero típico que siempre me matan con un molarmaduro me mataron me viene el negro y me viene el negro que pedo con ese wey se cree chocó con nadie tiene pico aquí y un diamante mandame que te amanda no mames ya se acabó el dese ya me van a matar y me van a matar joder puta madre mataron si me pico que el mal lo matan en su vida a ver a ver a ver tengo una espada de iron, tengo una espada de iron, tengo una espada de iron, tengo una espada de iron pero donde estas wey acá atrás mandame te espera no, yo estoy en la banderita, no mames, no los ubico a ver estoy en una casa, estoy en una casa Ay, sí, estoy en el desierto, güey Ah, creo que encontré una como cueva A ver, oh, mira, aquí hay un compresote de dos Oh, ya, comida Más flechas, arco Comida negro Ayúdenme, negro Ya tengo dos arcos, ¿para qué dos arcos? No entiendo Ya estoy en otro, ya estoy en otro 5, 4, 3, 2 Alan, no, hijo de puta Ah, me quiere, me quiere, me quiere, quiere mi culo, quiere mi culo, quiere mi trasero Ahí tendrás mi trasero, negro Corre, corre hijo de puta Voy a matar a Goku, voy a matar a Goku Hijo de puta Toma, ándale A ver si teme mucho Kamehameha, a ver Ven, a ver si teme mucho Kamehameha, a ver si hay mucho Kamehameha, a ver si hay mucho Kamehameha, a ver si muere perra, muere perra, muere perra, muere perra muere perra Uh, mate a Goku, mate a Goku Muere perra, no, 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 ah, tenía sudedor No, no, ah, tenía su estado en oro Oh, oh Oye, oye, Alex, maté 謝謝 Kill me, kill me el por ciento y la maté a loco el premio maté a loco maté a los no cambia el esquema por uno uno que sería menos un ser humano este pincés que me llamara de a juego lecho en el ojo o o un minuto sin embargo a la parte a la tercera soy entretenido porque esto está ahí el menudo el clásico que se va enfrente en el vídeo el jefe se le tomaron en su mano en su mano ojo por favor ya que matamos un mes no Si, es que ahorita no mames, ahorita que entramos No nos pusimos de acuerdo Espera, ya acabo este y ya acabo el video Ya Me mudo a Japón Todo lag Y no mames Todo lag ¿Cuál es el esquema? El de Anima El de Justice Killer Ya vale madre, ya vale madre El cabello verde No negro Bueno gente, gracias por ver este video Nos vemos en otro próximo episodio gente, chao